¿Qué motiva el ejemplo de vida que dio desde que llevó a tierras venezolanas como sacerdote de la hermandad de sacerdotes, operarios diosesanos del corazón de Jesús? Y llegó a Venezuela a atender asuntos de la hermandad y en la espera de solucionar el asunto, de hablar con la conferencia episcopal venezolana, tuvo entrevista con Monseñor Arias Blanco y le pidió que le diera algún trabajo mientras se daban las reuniones con la conferencia episcopal. En esos seis meses, él habló de los cursillos, preparó el primer cursillo de Venezuela con todas las credenciales, todos los requerimientos que exigía. Eso levantó mucho la iglesia en Venezuela. Los cursillos de cristiandad fue el primer movimiento que ayudó a levantar la iglesia en Venezuela. El padre Giro, a primera vispa, sí parecía rudo, pero en la dirección espiritual era un padre y hasta un abuelo. Mire, trabajar con un santo es dificilísimo, porque son sumamente exigentes y estar al lado de un santo, de una persona carismática como él es dificilísimo. Es dificilísimo, mire, nadie lo aguantaba, porque era un dinamo. Él es el gran formador del laicado en Venezuela. Yo creo que eso es una causa más que suficiente, porque intuyó. ¿Y cuál es la grandeza? ¿Por qué un santo es santo? Porque intuye cuál es el carisma que la iglesia de su tiempo necesita. Sí. Del padre César yo no lo conocí personalmente. Se me presenta esta ocasión y le dije, bueno, si es así que lo que Dios me quiere era aquí participar, pues aquí estoy. Se me pidieron eso, tanto el cardenal como la, digamos, la comisión de la causa. Y por eso estoy aquí, aprendiendo también, porque no creo que solamente, pues eso, colaborar, sino también aprendo a conocer un poquito más. Y pues, ya que no lo hice en aquel año 95, cuando el padre Germán González me lo pidió, pues ahorita voy conociendo poco a poco. Bueno, el comité tiene programado esta celebración eucarística, 14 de mayo a las 10 de la mañana, presidida por su eminencia el cardenal Bartasar Porras, concelebrada por el obispo de la diócesis de Petare, Monseñor Juan Carlos Grau, y bueno, otras distinguidas autoridades eclesiásticas. Luego de eso, estamos preparando todo lo relativo a la instalación del procedimiento instructorio o tribunal, que tiene su primera sesión de apertura, está programada entre los meses de mayo y junio. De colores, de colores se visten los campos de la primavera. ¡Gracias!